Está en línea Luis María Chebel, vicepresidente de Lanús. ¿Qué tal Luis? Gastón Darío Romero te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. En el club ya trabajando como hacemos todos los días y hoy un poco más distendido porque ahora que el partido de ayer nos dejó a todos un favor muy contento, estamos todos muy felices, entramos nuevamente en la historia grande del club y hoy es un día de regocijo para todos los hincharanos. Bueno, antes que nada te felicitamos desde acá, desde Punto Deportivo, porque sabemos que se sufrió mucho, que no es solamente un logro del equipo y del cuerpo técnico, sino también de lo dirigencial. Te leía hoy por la mañana diciendo ciclo terminado, las pelotas, vamos grana de mi vida, a seguir escribiendo historia de gloria. Y esto también es algo que desde los medios tal vez se mencionaba, ¿no? De que si Lanús no podía sortear esta serie, que capaz eran los últimos capítulos de Almirón, el entrenador más ganador, pero finalmente vaya uno a saber cómo lo pudieron revertir y bueno, acá siguen en semifinales. No, a ver, el motivo del tuit fue un poco para descargarse. Uno vive esto muy apasionado, lo lleva en la sangre, es una persona de carácter. Y entiendo que había varios chicos que se dedican a decir cosas que no corresponden sin saber, se creen piolas por tirar bombas y la verdad que nos duele, nosotros le dedicamos más de 10 horas del día al club de manera desinteresada, de manera completamente gratuita y tratando de hacer lo mejor, poniendo tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio. Nos molesta que digan algunas cosas, la gente de Lanús nos conoce y los conoce. Y bueno, nada, ya está, yo creo que fue un momento de calentura, si uno está tranquilo, hay cosas que no debe hacer, pero bueno, nada, quedó ahí y listo. Pero nada, parte de la anécdota. Sí, yo creo que había mucha gente que entendía que tal vez podía estar en riesgo la continuidad de Jorge, nosotros que estamos en el día a día con él, con su cuerpo técnico, sabemos cómo se maneja, cómo trabajan los partidos, la seriedad que tiene su cuerpo técnico, por eso lo contratamos, por eso le renovamos el vínculo y la verdad nosotros estamos súper felices por nosotros, pero también por ellos y por este plantel que nos había dado tantas alegrías y entendíamos que era injusto irnos eliminados en esta fase de la Copa. A ver, ¿cómo fue terminar el día ayer, ir a apoyar la cabeza en la almohada y hoy despertarse y saber que son por primera vez en la historia semifinalistas de América? Y uno con el paso del tiempo no se acostumbra a seguir haciendo historia en el club o esta gestión, la verdad que está recogiendo lo que sembraron un montón de dirigentes de hace más de 30 años que hay unidad política en el club, que se va creciendo día a día a un ritmo lento pero sostenido y bueno, nada, nosotros somos unos privilegiados que nos toca, como le dije recién, nos toca recolectar esos frutos, la verdad que no hemos hecho ni más ni menos que muchas comisiones directivas, a otras no se les han dado y a nosotros la verdad que con un par de vientos a favor y un par de situaciones que se nos fueron dando, sumamos tres estrellas y pudimos imponer un estilo de juego y una forma de sentir y de vivir el fútbol que se ve muy identificado con el paladar de la gente de Lanús. Sí, vos mismo mencionás algunas comisiones directivas anteriores y creo que la comisión anterior de Lanús, presidida por Marón, había hecho muy bien las cosas, había crecido demasiado el club a comparación de años anteriores y desde que asumieron Russo, Vos y varios dirigentes más, se nota un crecimiento continuo, constante, tanto en lo deportivo como en lo institucional, uno que puede recorrer el club, la verdad que se asombra con el paso del tiempo como va creciendo, pero lo decimos, ¿no? Sumaron un montón de estrellas en todo este tiempo y ahora suena raro para ustedes decir vamos por la Libertadores porque capaz antes del partido, bueno, costaba un poco imaginárselo e inclusive cuando asumieron como dirigentes ponerse eso como meta más allá del crecimiento deportivo institucional era un poquito difícil, pero ahora que están a cuatro partidos... Es un poco difícil, yo creo que, a ver, a mí hace ocho años que me toca estar en la comisión electiva del club, en diferentes cargos y sí, a veces uno se arma planteles con mayor presupuesto que el que tenemos hoy en día y no se logran los objetivos, yo creo que también mucho tiene que ver en esto la conformación de un cuerpo técnico espectacular como el que encabeza Jorge, la verdad tiene mucho que ver en eso, muchísimo, yo creo que sin él hubiera sido todo muy, muy difícil, pero bueno, nada, son etapas, son ciclos también de lo deportivo, no desde institucional, pero sí de lo deportivo, que tienen su inicio, que tienen su momento de esplendor y después tienden a bajar, yo era uno de los convencidos que teníamos todavía más para dar, que este plantel tenía cosas guardadas, que tenía para seguir ofreciéndole al hincha resultados y rendimientos, sobre todo rendimientos como los que tuvimos anoche, pero bueno, la verdad es que estamos todos muy tranquilos y obviamente, me acosté tardísimo, sería difícil conciliar el sueño, pero bueno, nada, hoy a las 8 de la mañana estábamos acá en el club como lo hacemos todos los días. Está muy bien. A ver, yo esto creo que se lo había planteado ya a Nicolás Russo, que hoy también estuvo dando varias notas, te lo traslado a vos, hablábamos sobre Almirón, que dirigió varios equipos ya en su carrera, independiente, fue uno tal vez de los más importantes que dirigió, pero entre los resultados deportivos y la relación con la gente terminó yéndose al club, no de la mejor manera, pero parece que encontró su lugar en el mundo, en Lanús, ¿no? No solamente por los triunfos y por los títulos, sino también por este estilo de juego que vos bien remarcás y que la gente se encuentra muy identificada con ese estilo. Sí, yo creo que, como lo mismo que pasó con los mellizos, se adaptaron muy bien al club y el club se adaptó muy bien a ellos, pero yo creo que ese tipo de personalidad que tienen ellos, esa forma de trabajar, esas ganas que tienen, les permiten desarrollar todo su profesionalismo, trasladar en el campo de juego todos sus conocimientos en un club que no te ponen el robo de la cabeza, que tanto los hinchas como los directivos sabemos esperar, sabemos que los resultados no surgen de un día para el otro, sino que es todo parte de un proceso y que los procesos llevan tiempo y que a veces uno en la vorágine y tal vez sin quererlo lleva a la confusión y a tomar malas decisiones. Yo creo que el dirigente y el directivo sobre todo tiene que tener la mente fría, tiene que tomar decisiones a veces que parecen antipáticas, pero bueno, nada, uno está convencido de las decisiones y de las responsabilidades que tiene y a veces se torna difícil porque se cruzan los sentimientos de por medio con un montón de jugadores, de cuerpos técnicos, de empleados del club mismo que a veces no son gratas la noticia que nosotros damos, pero bueno, nada, cada uno tiene que cumplir una función y entre todos tenemos que hacer un gran club que es lo que intentamos hacer todos los días cuando traspasamos la puerta. Está muy bien. A ver, recién les va a tocar jugar el día lunes por el torneo local, pero por la Copa ya saben que van a enfrentar a River. Te pregunto si antes de esta, podríamos decirle, hazaña de Lanús, pudieron observar o tuvieron en cuenta lo que logró River en el Monumental. No, sí, estábamos en el Vestorio, estábamos un millón de partidos, particularmente estaba en la alquilería, cuando nos maté antes del partido, ayer desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana estuve acá en el club. Así que nada, tranquilo, sabemos que River es un gran equipo, es de los más grandes de Sudamérica, pero bueno, nada, no nos vamos a achicar, no nos achicamos nunca, no nos vamos a achicar ahora. Es un lindo desafío, entendemos que tenemos un plantel que está a la altura de la circunstancia, que ya estamos entre los 4 mejores de América y queremos ir por más. Bien, desde varios sectores habían dicho, después de que se resuelva quien pasaba, si River o Wilsterman o Silanuso o San Lorenzo, el que gane ese cruce, sobre todo si era argentino, que iba a haber uno en la final, va a ser el campeón. ¿Vos lo ves así? No, creo que del otro lado también hay buenos equipos, los equipos casilleros siempre en estas distancias empiezan a jugar de otra manera, empiezan a darle alguna jerarquía que tienen, así que no, no, yo creo que de los 4 cualquiera, la verdad que cualquiera puede salir campeón. Bien, la última y te agradecemos estos minutos. ¿Algo, algún mensaje para la gente de Lanús? Porque nosotros lo escuchamos después del partido al Pepe San y, bueno, Velázquez tiene un montón de ídolos y un plantel, la verdad increíble, y ayer se destacó Andrada en los penales. Pero, ¿algo para decirle a la gente de Lanús, que acompañó ayer al equipo, estaba la verdad repleto el estadio, y que está muy ilusionada de cara a estos 4 partidos finales? Sí, a ver, nada, simplemente agradecer el apoyo que tuvo ayer el equipo, que se quede tranquilo que desde nuestra parte, los jugadores, cuerpo técnico, y nosotros los dirigentes vamos a hacer lo imposible para posicionar al club lo más arriba que podamos. Esto también no hay que dejar de lado que es un deporte, que quiten tres resultados posibles en cada partido, y que nosotros vamos a dejar la vida y a tomar todas las decisiones, porque antes que nada somos hinchas y socios del club, y obviamente que la Copa Libertadores para todos nosotros, como lo fue en su momento la sudamericana, como fue también el torneo local, es nuestro gran objetivo, nuestro gran desafío, yo creo que, a título personal, creo que sería importantísimo pasar una fase más, jugar una final, la verdad que sería soñado. Bárbaro Luis, bueno, te mandamos un gran abrazo y nuevamente felicitaciones. No, por favor, gracias, y llamen a la vez que haga falta.